Pero lo que hay que primero poner en situación es la decisión política. De bien asumimos la gestión y por supuesto yo lo hacía como concejal y ya lo quería como cualquier vecino que transita la ciudad y que ha visto cómo la ciudad ha crecido. Yo en el año 94 usaba el transporte público en Junín y me acuerdo que me iba del barrio Libertad, allí cerca de la cancha de Riga Davia, hasta la escuela comercial, allí en calle Borchex, en colectivo. Y ese colectivo daba una vuelta enorme, tardaba unos 40 minutos. Y me acuerdo que pasaba por Avenida La Plata, donde cuando uno miraba hacia la derecha, yendo para mi casa, era todo un desierto. Y ahí en ese momento funcionaba. Algunas cosas que se hicieron mal, lógicamente hizo que el servicio deje de funcionar. O sea, ¿por qué no puede funcionar en Junín? Estamos convencidos que sí. Y hoy ya creo que hemos dado un paso importante donde todo el espectro político ya no discute si funciona o no funciona, sino es cuándo llega. Hasta algunos me cuentan cuánto falta para que llegue el transporte público. Y después es trabajar seriamente. Nosotros podríamos haber hecho muchas situaciones, incluso electoralistas, y mostrar, porque tenemos para mostrar también, a un colectivo. Pero que vamos a hacer las cosas bien. Sí pensamos que íbamos a poder implementarlo antes, eso yo lo he reconocido. Y ha sido de unas cuestiones que también lo he hecho en el inicio de sesiones ordinarias este año, que pensamos que iba a ser un poco más rápido. La verdad que hubo muchas cuestiones que a lo mejor no estábamos teniendo en cuenta, que para poderlo implementar de manera correcta hubo que tener en cuenta. Pero lo importante, para dejar claro a los vecinos y con la confianza de lo que nosotros decimos, que la palabra que damos siempre la cumplimos, el transporte público ya es una realidad para nosotros. Es cuestión de terminar de hacer algunas cositas. Y hoy ya podrán ver una gran infraestructura, muy importante, que se lleva algo de 9 millones de pesos, que tiene que ver también no solamente con el transporte público, sino que tiene que ver con el pensar en todos, con lo que es la integridad, la integración de la ciudad. Y también pensar para las personas con discapacidad. El tema de las rampas, que tengan los baldosones como corresponde. Bueno, empezar a pensar en una ciudad para todos, una ciudad inclusiva, que lamentablemente no estaba pensada. Y eso tenés un avance muy importante. Y pronto, prontito van a empezar a ver las garitas, prontito van a ver, o las paradas, prontito van a ver las paradas que va a haber en algunas intervenciones. Y prontito, cuando ya nos quedamos descuidar, el próximo año estaremos contando con el transporte público. Algo importante también que hemos dado como paso fundamental ha sido la discusión del presupuesto, donde nosotros ya hemos puesto una partida presupuestaria para poder usar de fondos municipales para que el transporte público pueda ser subvencionado. Como bien sabés, Fernando, y ya lo hemos dicho en muchas oportunidades, el transporte público, lamentablemente, no es sustentable en estos tiempos. Hace falta el acompañamiento del Estado. Hemos logrado, hemos sido la única ciudad en el país, que hemos logrado el subsidio del gas hoy. Pero no alcanza también con eso. Es un avance importante, un aporte importante. Pero nos falta un poco más. Así que también ese poco más es un aporte que tenemos que hacer desde el municipio. Que lo que vamos a plantearle a la empresa es una ecuación donde a medida que la empresa vaya cargando pasajeros y donde el vecino de Junín empieza a ver que el transporte público es un transporte serio, que está en un coche bien climatizado, con aire acondicionado, donde cumple los horarios y respeta los horarios, donde puede usar la SUBE, donde los jubilados, las personas con planes sociales van a poder tener un descuento muy importante, otra tarifa diferencial. Cuando el vecino empieza a ver que el transporte público va a funcionar y es exitoso y se cumple lo que hemos prometido, se va a empezar a usar. Y cuando se use, por supuesto, empezaremos a restar esa ecuación, ese punto de equilibrio, porque estamos también convencidos de que la empresa va a ser rentable en un mediano y largo plazo. Bueno, ¿los colectivos de qué tipo? Se habló por ahí de colectivos más chicos. ¿Cómo va a ser? Inicialmente, bueno, una de las cuestiones que habíamos arrancado a conversar era colectivos más chicos, pero bueno, algunas recomendaciones que hemos tenido de expertos nos aconsejan que sean colectivos más grandes, porque también si el colectivo, supongamos que sea exitoso en el corto plazo, también habría que hacer un recambio a la flota. Entonces, bueno, vamos a usar los colectivos hoy, que son los normales que uno ve en cualquier lado. Claro. Gracias.